Me gusta bailar sin parar Desde que me pregunto ¿Qué como hago el hombre? Yo siempre me respondo Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te hiciera Hasta cuándo, hasta cuándo Desde que me pregunto ¿Qué como hago el hombre? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú contestando ¿Qué como hago el hombre? ¿Qué como hago el hombre? Y estás corriendo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo.